Las candidatas a Miss Venezuela 2015 recibieron una charla introductoria a la responsabilidad social y pudieron abordar más a fondo el tema del embarazo en adolescentes de la mano del Fondo de Población de las Naciones Unidas ProSalud y ProVive. María Gabriela Isler, Miss Universo 2013 e imagen de la campaña de benefición Si te apuras, ¿qué ganas?, compartió con las Misses su experiencia y las acompañó a una visita al Centro Materno Infantil de Caracas y a la sede Plafán en Petare. Y hoy no solamente pudimos compartir con mamás que ya tienen sus bebés en los brazos, sino también con un poquito de estas adolescentes de 15, 16, 13 añitos que están aquí embarazadas y que creo que les va a dar una óptica diferente a todas las candidatas de cómo se vive, cómo se siente, qué piensa una niña, una madre embarazada antes de tiempo. Las candidatas tuvieron la oportunidad de grabar mensajes sobre el embarazo adolescente, los cuales podrán ser vistos durante la transmisión del certamen y en las redes sociales.